Hola, mi nombre es María Cardona y quiero contarte un poquito de mi vida, un poquito de mi historia para que me conozcas, para que sepas quién soy yo. Yo soy colombiana, soy de Medellín y estuve... Me tocaba trabajar como contadora en una compañía, hoy se llama UNED Compañía, pero resulta que yo decía, pero bueno, y entonces, no voy a quedar aquí trabajando de contadora cuántos años de mi vida, voy a terminar, en esa época yo tenía gafitas, entonces yo decía, ya tengo que terminar de gafitas trabajando jubilada, y la verdad, me quedaba la inquietud, yo decía, no, esto no es lo que yo quiero. Y resulta que también tuve a Santiago, y Santiago prácticamente tres meses de maternidad, y me tocó a los 15, eran tres meses de maternidad, a los 15 días me tocó prácticamente irme a trabajar, o sea que no pude ni siquiera disfrutar la maternidad de mi hijo. No compartir con mi hijo, ese es uno de los valores que siempre he querido tener, y con los que siempre, como mamá, he querido conservar. Y esa de, ese, el estar tan alejado de mi hijo, y metida en tanto, con tanto trabajo, hizo que yo tomara la decisión de retirarme del trabajo, cuando yo me retiré, que era la contadora, me decían, pero cómo se le ocurre, usted está loco, usted, se le ocurre retirarse de una compañía tan buena, e irse para los Estados Unidos, porque el papá de Santiago estaba en Estados Unidos. Entonces, yo dije, no, no me importa, el principio es la familia, yo quiero estar con mi familia, y me vine para acá, ahorita, en este momento estoy aquí, yo vivo en New Jersey, en New Jersey, donde yo estoy, pero acá al frente queda lo que es Manhattan. Entonces, aquí vivo hace prácticamente, diría yo, desde febrero del 2001, hace 10 años. Bueno, pero como todo inmigrante, me tocó empezar de cero, empecé de cero, olvídate de la contaduría, olvídate de todo, porque aquí se habla inglés, yo hablo español, la carrera no me servía, pero tenía dos opciones, o comía o trabajaba, perdón, estudiaba o trabajaba. Entonces, yo no me podía poner a estudiar a realidad mi carrera, porque tenía, pues, lógicamente, también que sobrevivir. Estaba, me vine con mi niño, y estaba con mi esposo, entonces me quedaba muy difícil. Me tocó, eh, lavar pisos, hacer aseo, no es que sea malo, pero para mí era un trabajo físico muy, muy chulo, y dije, bueno, eso, eso, algo duro. Pero también, traje una ropa de Colombia, y empecé a vender ropa colombiana, empecé a vender perfumes, y empecé a vender cosas, y con eso, entonces, dejé lo que era la parte de aseo, de limpieza, y me dediqué a hacer vendedoras de ropa. Con el tiempo, empecé a traer ropa, a hacer una importación, creé una importadora, que se llama Everett Imports, traje varias importaciones de ropa, pero te cuento que para un ser importado de ropa, vos requerís de mucho capital, o sea, te requieres de un broker que te haga la legalización de mercancías, te requieres de proveedores en Colombia, y hay una cosa muy importante, que te mantengan como una franquicia, o que te mantengan una preferencia, porque vos venís aquí, a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de New Jersey, abrís un mercado, y resulta que luego te llega otro que produce exactamente lo mismo, y te lo vende más barato, y entonces, ¿cuál fue tu trabajo? Y eso fue lo que a mí me pasó, prácticamente, yo traje varias importaciones grandes, abrí mercado, puse publicidad, que en publicidad se gasta muchísimo, pero resulta que las franquicias, para uno poder tener una franquicia, o sea, una compañía que te sea fiel, y que solamente te venda a vos, tendría uno que comprarle demasiado y tener muchísimo capital, entonces, por ese orden de ideas, y fuera de eso, como era ropa, muchas veces vos mandas a hacer la ropa, pero te mandan los a que no son, te mandan a traer la ropa que no es, entonces, corre está el riesgo de que tenés mucho inventario, pero no lo vendés, porque las tallas no son, en Colombia son diferentes, la gente de aquí en Estados Unidos es diferente, y bueno, para contarte y resumirte la historia, no me fue bien con la importación, ahorita sí tengo tintela, pero ya es algo reducido, pero no una importada, que creía, o cuestiones de proveedores, o cuestiones de distribución, entonces yo dije, bueno, y entonces ahora, ¿yo qué hago? Cuando, un día cualquiera, en el 2007, me dijeron que en Manhattan, aquí al frente, en Manhattan, estaban dando unas clases, y decía Wall Street para latinos, y yo dije, wow, Wall Street, a mí siempre me han gustado los números, me ha parecido interesante el área de lo que son las finanzas, y dije, bueno, voy a ver, y me fui para Wall Street, eso es una calle que se llama Wall Street, ahí queda cerca también lo que es el edificio de la Bolsa de Valores de New York, y fui a un seminario, el seminario espectacular, me encantó todo su contenido, y yo dije, esto me gusta, carísimo, o sea, porque la educación de lo que es la Bolsa de Valores es muy costosa, era lo único que había aquí en inglés, pero eran 10 mil dólares el curso, pero yo dije, bueno, vale la pena, esto me gusta, y dije, ¿por qué me gusta la Bolsa de Valores? Bueno, pues porque no necesitaba inventario, no tenía que tener proveedores, no tenía que tener almacenamiento, no tenía que pagar publicidad, la liquidez es inmediata, en cambio cuando vos tenés la importadora, traes la mercancía y la das a fiar, y la cartera se hace muy grande, con la Bolsa de Valores no tenías que pagar tampoco local, solo con una computadora, en el internet vos podés hacer negocios, y yo dije, fabuloso, este es el negocio, y mejor, en vez de ponerme a invertir en la ropa, que se requiere tanto capital, que se requiere tanta, diría yo, tanta implementación, me voy a entrar a invertir en la Bolsa de Valores y a poder. Aprendí, también saqué una licencia, que es la licencia de la serie SEV, que es una licencia federal, con esa licencia vos podés trabajar en un banco como asesora financiera, pero la verdad no me ha gustado mucho trabajar para alguien, dije, preferiblemente voy a hacer, estuve dos años con ese profesor en esa escuela, pero te cuento, como siempre, te dan la información de a poquitos, te enseñan una cosa, y me enseñaba un concepto, y me ponía a practicar dos meses, y era muy, muy demorado, ese proceso era demasiado lento, y él decía, hay que pasar el desierto para poder aprender, y casi prácticamente, te tenías que llevar casi cinco años para podernos aprender, y yo decía, pero qué es esto, o sea, quién te enseña todo de una vez, no lo encontraba. Después, en esa, me conocí con una persona que vio muchos valores en mí, yo soy una persona que soy muy comprometida con lo que hago, y cuando me gusta algo, lo estudio, me comprometo un 100%, me comprometí, y encontré a alguien, ya de 60 y pico de años, es un señor ya jubilado, que fue al curso, para él, prácticamente, él ya se iba a jubilar, iba para Costa Rica, y entonces, él vio en mí muchos valores, y me dijo, María, te apropongo, que él es una escuela, damos clases, yo veo que vos tenés muchas cualidades, y que sabes mucho de la parte técnica, entonces, yo dije, ok, no hay ningún problema, lo hacemos. Trabajé con él, dos años más, fuera de eso, hicimos otros cursos, íbamos a, yo iba con él a otras escuelas, estudiamos muchísimo, él era, pues, la persona del dinero, la persona que era la, yo andaba la parte, era de conocimiento, y él ponía el dinero para montar todo lo que era el negocio. Trabajé dos años, pero qué pasa, que cuando vos montas tu propio negocio, vos montas tu propia compañía, inclusive la diarrea, que es el que compra aquí los impuestos en Estados Unidos, te da siete años para que vos organizes una compañía, te monta, pero hay que, siete años, es como se dice, hay que cosechar para, hay que sembrar para, hay que arreglar, hay que esperar, que es la invención de frutos. Y yo ya llevaba dos años y nada quedaba a frutos, o sea, yo, sí ganábamos, pero se gasta mucho en publicidad, ya estábamos yendo mucho a hoteles, ya estábamos yendo demasiado tiempo fuera otra vez de mi hijo, ya yo lo estaba dejando de nuevo, ya yo llegaba, prácticamente me iba desde las siete de la mañana otra vez, y volvía a las diez de la noche. Entonces volví a caer en el mismo círculo donde el balón principal dijo era mi hijo y mi familia, y lo volví a dejar, lo volví a olvidar. Eso hizo que a mí me tocara el piso, y yo dije, no, definitivamente tengo que salirme, esto no es lo que yo quiero, me retiré, y diría uno otra vez, soy una mujer fruta, me vine de Colombia, dejé una oficina, dejé un trabajo, dijo que era una, diría, buena empleada, ahora vengo a Estados Unidos, ya trabajo, tengo una compañía buscada, y también me voy a retirar, o sea, esta mujer está loca. Pero, ¿saben qué? Yo estaba loca, pero en este momento de mi vida, digo, no, no estaba tan loca. En este momento, yo estoy dando clases de cuenta mía, las estoy dando desde mi casa, es un sistema online, es un sistema donde yo puedo estar, llevar a mi hijo a la escuela, recogerlo cuando llegue a la escuela, que me diga el almuerzo caliente, ser mamá, ser ama de casa, trabajar en la bolsa de valores, ser inversionista, y fuera de eso, dar clases. Y, empecé a estudiar, cómo hacer marketing en internet, y me encontré con Sebastián Saldarriaga, que él es una persona, que sabe mucho de marketing en internet, y hacer un webinar perfecto, que es la herramienta, que yo necesito para buscar mis clases, y dije, perfecto, este es, y entré al reto de los 45 días, y en este reto de los 45 días, entonces, he aprendido, hacer páginas de captura, hacer marketing por internet, y en este momento, entonces, hay descuento, que gracias a Sebastián, y gracias a todo su equipo, y a este conocido que era el Mastermind, tengo un maravilloso de gente, que nos apoyamos, todos tienen unas cualidades grandísimas, Vladimir sabe mucho de lo que es, de edición, de videos, Raúl sabe de gráficas, de Gerson sabe, de lo que es la visión del negocio, de poderes de negocios, Zoraida sabe, de lo que son los nichos de mercado, Laura sabe, de cómo, poder llenarle a la gente, Josué sabe, de páginas de captura, Carlos José sabe, de cómo hacer las páginas, y José Manuel sabe todo lo que es la parte administrativa, y yo dije, wow, me encontré con un equipo fabuloso, eso se llama un Mastermind, conformamos un Mastermind, donde entre todos nos ayudamos, para un fin común, ese fin común, es hacer un curso, que se llama, curso de bolsa de valores, para novatos, es, vos no tenés idea, de cómo invertir, no tenés, lo único que necesito, es una computadora, y ganas, yo, desde cero, te voy a enseñar, paso a paso, cómo se invierte en la bolsa de valores, y cómo yo he logrado, poder, tener un ingreso, vivir de lo que es la bolsa de valores, pero en este momento, quiero hacer este curso, de bolsa de valores para novatos, para que vos podás aprender, y que sepas que hay un medio, de hacer dinero, y no necesariamente, tiene que estar trabajando, en una compañía, o creando compañías, como en el caso mío, que me tocó, con mucho capital, mucha la inversión, mucha la competencia, con los proveedores problemas, entonces, en este momento, te estoy invitando, a que participes, de este curso, por hoy, solamente, te voy a contar, esta parte, de que gracias, a Sebastián, logré yo también, lograr mi sueño, y es hacer, este lanzamiento, todo este curso, y gracias, a mi equipo, a mi mastermind, que están muy comprometidos, conmigo, y me están ayudando, a hacer este lanzamiento, así es que, en el próximo video, te voy a contar, cómo es, que te voy a dar, esa parte, del cómo, investir en la bolsa de valores, gracias, que estés muy bien, chao.